El ambiente y la producción no son dos caminos distintos, son un único camino. Es un camino en el cual podamos producir y mientras producimos a través de la economía circular, ser sustentables y producir cuidando el ambiente. Este camino al cual abrazan hoy los sectores ambientalistas y productivistas, es el camino del futuro, el que están tomando los países, las comunidades o los gobiernos que quieren innovar, la medición de la huella de carbono para nuestra producción y así desigualmente van a ser cosas que aquellos que primero lo tomen y lo adopten van a lograr incorporar sus productos a los altos mercados del consumo. Y aquellos que no los tomen claramente van a ir quedando palatinamente afuera. Por eso para mí colaborar desde Córdoba con la red iberoamericana, con el tour de la experiencia y con lo que tiene que ver con los congresos de economía circular y con los equipos técnicos de desarrollo. Seguramente Gustavo después y muchos de los emprendedores ya están tomando a Córdoba como un lugar para ir a abrevar conocimientos o experiencias, ¿no? En donde van y ven nuestra escuela de economía circular, ven nuestro instituto de diseño, ven todas las cuestiones que venimos haciendo y que lo más importante es no quedarse unos con el conocimiento cerradito, sino también mostrarlo, compartirlo en este modo de que podamos avanzar entre todos. Así que hoy Gustavo entra a la red, con lo cual Brinkman entra a la red. Quiero decir claramente que para mí es un gusto hoy estar firmando este convenio con Gustavo, pero también que ustedes sepan, tanto en Brinkman como en la comunidad, que en Gustavo tienen una de las mejores gestiones en Argentina, así lo sienten todos los colegas, y que no hay tema que uno no toque donde Brinkman no esté liderando con todas sus posibilidades. Y en el tema ambiental no podía ser de otra manera, así que alguien que ya ha resuelto el tratamiento de sus líquidos, que esto potencia la ciudad con mejor calidad de vida para sus vecinos, ayudando al ambiente y también a las empresas, y también lo que tiene que ver con la disposición final de residuos. Sobre esa base de la disposición final de residuos, después empezar a dotar valor para que cada vez se entierre menos y se reutilice más. Y de esta manera colaborar con el ambiente, pero también con el surgimiento de nuevos emprendimientos. Así que para mí es un gusto enorme, Gustavo, que te sumes y sé que sumamos a uno de los líderes municipales más importantes de la Argentina.